De mi pueblo yo salí con una misión profunda De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia Tu padre José Ignacio y tu madre Maruja Ellos te quieren tanto y también bailan cumbia Ellos te quieren tanto no emí y también bailan cumbia De nuevo yo retorneé al suelo de José Ignacio De mi mente le llevé la melodía de este canto Eres de un gran terruño, te llenan de alabanza Y llevas con orgullo tu apellido Simanca Y llevas con orgullo no emí tu apellido Simanca Que fuera que ruiseñor pa' cantarte en la mañana Pa' llevarte esta canción y cantarla en tu ventana A ti te hice esta cumbia y a tus padres queridos Te veo muy Saramoya, ven a bailar conmigo Te veo muy Saramoya, no emí, ven a bailar conmigo Te veo muy Saramoya, no emí, ven a bailar conmigo Recuerde usted lejos, porque nos vamos pa' México No emí, ven a bailar conmigo No emí, ven a bailar conmigo